Página 168. Dignidad. Página 169. 20. Dignidad humana. El gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado en los últimos años la cultura de la muerte, atacando la vida y la dignidad de la persona con leyes nocivas, que perjudican precisamente a quienes dicen defender, aborto, eutanasia, mercantilización del cuerpo. Este gobierno destina 35 millones de euros al aborto mientras que dedica menos de tres a ayudas sociales. Vox reconstruirá todo lo que este gobierno ha destruido, comenzando por la derogación inmediata de las leyes que atentan contra el derecho a la vida, valor esencial que no se decide por consenso, y por el apoyo decidido y sin reservas a las mujeres, a la maternidad y paternidad y a la familia. El papel del Estado debe ser velar por la protección de toda vida humana y, especialmente, la de los más vulnerables. La acción política debe tener como razón última el bien común y estar inspirada en el respeto a la persona. Página 170. Nuestras medidas. 360. Defenderemos el derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural y acabaremos con la cultura de la muerte. Para ello, comenzaremos por la derogación de la ley de la eutanasia y la ley del aborto libre. 360. Eliminaremos el falso derecho al aborto y defenderemos el derecho a que toda mujer embarazada pueda acceder a un protocolo de información permanente en que los profesionales de la salud pongan a su disposición todas las ayudas para la manutención, educación y cuidado de los hijos. El protocolo incluirá la posibilidad de acceso por la madre gestante a una atención psicosocial específica, mediante el acceso a un psicólogo clínico, así como la posibilidad de escuchar el latido fetal y la realización de una ecografía 4D. 362. Garantizaremos la información, apoyo y alternativas necesarias para todas aquellas madres con un embarazo problemático e inesperado y promoveremos la adopción nacional y el acogimiento familiar como alternativa al aborto. 363. Eliminaremos las ayudas públicas a aquellas organizaciones que promuevan prácticas contrarias al fomento de la vida desde su concepción o induzcan activamente a las mujeres a realizarlas. 364. Adoptaremos todas las medidas necesarias desde los poderes públicos para revertir la emergencia demográfica en la que se encuentra España, fomentando la natalidad y combatiendo la cultura de la muerte. Página 171. 365. Impulsaremos la terapia ocupacional con el objetivo de garantizar la inclusión social y económica de las personas con discapacidad. 366. Derogación de la Ley Orgánica 4 barra 2022, de 12 de abril, por la que se me modifica la Ley Orgánica 10 barra 1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para suprimir el artículo 172. Quater, de forma que ninguna conducta de apoyo a la vida y a la integridad física y moral de las mujeres que se plantean abortar pueda ser penalizada. 367. Garantizaremos el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia por el personal médico o administrativo que por sus funciones se encuentran relacionados con las prácticas contrarias al derecho a la vida. Para ello, promoveremos un verdadero protocolo de objeción de conciencia de forma que los afectados puedan objetar en cada cirugía y caso concreto que se les plantee, sin que su nombre aparezca en ninguna lista o registro que atente contra su intimidad y convicciones. 368. Incluiremos en los protocolos de todos los hospitales españoles la obligación de informar fehacientemente a los padres sobre las opciones de tratamiento de los restos de sus hijos fallecidos en el seno materno. Además, el protocolo facilitará a todos los padres que así lo soliciten los restos de sus hijos fallecidos en el seno materno, con independencia del tiempo de gestación y ofrecerá en todos los centros hospitalarios un mejor acompañamiento a las familias durante el duelo perinatal. Página 172. 369. Derogaremos la Ley Orgánica 3 barra 2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, contraria a la dignidad de toda persona y que vulnera frontalmente el artículo 15 de la Constitución, en virtud del cual el Estado tiene el deber de proteger el derecho a la vida. 370. Fomentaremos el respeto hacia nuestros mayores poniendo en valor su aportación social, así como promover políticas públicas que construyan una cultura del cuidado y acompañamiento de nuestros mayores, frente a la cultura del descarte que han promovido los impulsores de la eutanasia. 371. Aprobaremos una legislación sanitaria respetuosa con el derecho a la vida y la integridad física y moral. Una ley de cuidados paliativos asegurará el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida, para reducir en la medida de lo posible el sufrimiento orgánico y sistémico, físico, psíquico y espiritual de los pacientes y puedan ser acompañados con el apoyo médico, psicológico y espiritual cualificado, y confortados por la cercanía de sus seres queridos para afrontar este trance de la forma más adecuada posible. También se habilitarán medidas de apoyo económico, social e institucional a familiares y cuidadores. 372. Abordaremos decididamente el grave problema social del suicidio cuya incidencia no deja de aumentar. Fomentaremos una cultura de la vida y del cuidado y atenderemos a las causas del suicidio para ponerle remedio. Para ello, impulsaremos la elaboración de un informe sobre el suicidio para profundizar en sus causas y garantizar el mejor acompañamiento sanitario, psicológico y social a las personas que se encuentran en una situación límite de salud mental, prestando especial atención a las personas que cometen tentativa de suicidio o lesiones autoinfligidas y a sus familiares. Página 173. Promoveremos campañas de información para dar a conocer la realidad del suicidio y que el servicio de emergencias del 112 garantice una atención especializada del suicidio a nivel nacional. 373. Impulsaremos campañas de sensibilización sobre salud mental y el drama social del suicidio, que contribuyan a la concienciación sobre la necesidad de tejer lazos comunitarios y cohesionar nuestros municipios, regiones y comarcas frente al aislamiento, la soledad no deseada y el abandono. 374. Promoveremos un estilo de vida saludable frente a la degradación de la salud mental y espiritual de los españoles, que proporcione a los miembros de las familias las herramientas necesarias para ser libres y no caer en adicciones comportamentales que puedan generar una dependencia similar a las de las sustancias químicas y las mismas repercusiones en el entorno familiar, social y económico. 375. Derogaremos la ley trans, ley 4 barra 2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas luthi, que supone un ataque a la intimidad, la integridad y la igualdad de los españoles y niega la realidad biológica, pretendiendo difuminar los conceptos de hombre y mujer para sustituirlos por nuevos derechos ficticios como la autodeterminación de género. 375.1 Ningún hombre, independientemente del género con el que se autoperciba, podrá entrar en espacios de intimidad reservados para mujeres, vestuarios, baños, etc. Página 174. 375.2 Ninguna mujer agredida se verá menos acompañada o asistida en función del sexo del agresor barra diagonal a o del género con el que se autoperciba. 375.3 Los hijos de una mujer asesinada no se verán discriminados en las ayudas a recibir por causa del sexo o género con el que se autoperciba, del asesino barra diagonal a. 376 Derogaremos la ley del solo si es si, que solo ha servido para sembrar la inseguridad y el dolor para las mujeres y niños víctimas de agresiones sexuales y cuya reforma no es suficiente para paliar sus efectos nocivos, y la sustituiremos por una ley que aumente las penas a todos los violadores, incluyendo la prisión permanente. 377 Identificaremos a los violadores que han salido en libertad, poniendo las medidas necesarias para proteger a las mujeres. 378 Exigiremos responsabilidades a partidos y personas que han colaborado en la apuesta en libertad de los agresores de mujeres. 379 Bajaremos la edad penal y revisaremos la ley del menor para que se graben las consecuencias a los menores que cometan este tipo de delitos. 388 Rechazaremos prácticas como los vientres de alquiler y toda actividad que cosifique y utilice, como producto de compraventa a los seres humanos. Aunque la gestación subrogada es ilegal en España, de facto se encuentra permitida por cuanto se permite la inscripción en el registro de los nacidos por esta vía. Página 175 381 Ley de Memoria, Dignidad y Justicia para las Víctimas del Terrorismo Esta nueva norma impedirá de forma efectiva los homenajes a los terroristas, como medida de justicia y de pedagogía para que las nuevas generaciones desechen el recurso a la violencia como arma política. Página 176 Algunas de las acciones más destacadas de Vox en materia de dignidad humana Recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 1-2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2-2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, por vulneración de numerosos preceptos de la Constitución Española. Enmienda la totalidad de proyecto de ley orgánica por la que se modifica la ley del aborto, y que mantiene básicamente su contenido, pero además lo flexibiliza al eliminar el plazo de reflexión y menguar las alternativas de la mujer, al permitir el aborto en menores de 16 y 17 años sin necesidad de consentimiento paterno. Septiembre de 2022 Proposición no de ley para pedir la eliminación de la discapacidad como causa legal de interrupción voluntaria, del embarazo y la creación de un protocolo sistemático de atención a las familias que van a tener un hijo con discapacidad. Marzo de 2021 Proposición no de ley para la prevención del suicidio Pedimos que se elabore un informe sobre el suicidio para ahondar en sus causas, que se creen campañas de información para dar a conocer esta realidad y que el servicio de emergencias del 112 garantice una atención especializada del suicidio a nivel nacional, septiembre de 2021. Proposición no de ley relativa al fomento de la vida y a la garantía del consentimiento informado como alternativa a la práctica del aborto. En tanto no se produzca la derogación de la ley del aborto, con el fin de proteger la vida, instamos a la mejora de la información que se proporciona a las mujeres embarazadas, febrero de 2023 Página 177 Página 178 Un programa para lo que importa Programa electoral Para las elecciones generales Del 23J de 2023 Vox 3YuXdobles.Votavasqal.es 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 Gracias por ver el video.